La verdad que estoy muy contento por los logros que estoy obteniendo, gracias a la vida que voy llevando. La verdad que ahora lo vamos con mi viejo a Brasil, a San Pablo, a pelear por el título latino. Viajamos el miércoles y el viernes las peleas. La verdad que estoy muy contento, me entrené como nunca. La verdad que nunca me entrené lúcido, bien. Y a mí mentalmente, físicamente estoy bien. La verdad que es lindo vivir así. Y bueno, contento y le voy a dar una alegría grande a mi familia, que se le merece tanto sufrimiento que ha sufrido conmigo. Mis hijos, mis señoras, que siempre están conmigo. La verdad que estoy muy contento y agradezco también a Sebastián, el pibe que me acompañó, que es coordinador interno. Que me está acompañando, que es compañero mío de la granja. La verdad que estoy muy contento, que estoy contenido y agradecido con Vencer para Vivir, porque ellos son los que me dan los días, me dan permiso para ir a hacer guantes a la federación. Y contento, la verdad que agradecido con ellos y agradecido conmigo mismo, con la vida que llevo. Bien, bien. Se te ve mejor Terín y esto nos pone contentos. ¿Cuánto hace que estás internado en la granja? ¿Cuánto hace que estás alejado de las adiciones con las que te llevaron a internarte? Hace cinco meses. Hoy cumplí cinco meses. Y la verdad que voy por mi primer meta, los seis meses. Así que, bueno, ya que iré a pelear el viernes y vendré el sábado y el domingo comeré un asado con mi familia y partiré para la granja para seguir con mi pelea más importante, que es la internación, que eso va a ser para toda mi vida. Seguramente, la recuperación. Bueno, ahora sí a lo boxístico vamos. Vas a viajar a San Pablo a una pelea importante con un rival importante y peleás por algún título. ¿En qué marco se da esta pelea? Sí, la verdad que peleo por el título latino con un brasilero. Mi papá sabe el nombre. Sí, sí, sí. La verdad que estoy contento porque esa pelea uno se la gana con esfuerzo, con sacrificio y la verdad que yo hice todo el sacrificio para que me den esa chance y la verdad que por la pelea que me mandé hace poco en Bragado y esa pelea se habló mucho en la federación porque yo siempre iba a hacer guantes y se habla, esa pelea era para televisar. Y bueno, se ve que la gente, un fiscal me vio y me vio bien. Dice que se te vio bien en la encina y la verdad que eso es lo que me motiva a seguir adelante. El rival que vas a tener es Williams Silva, este brasilero que te va a recibir allá en su casa. ¿Y vos cómo estás desde lo físico para afrontar este compromiso? Ya, re bien. Me entrené como nunca, nunca me entrené tan mejor y como yo ya te digo, ilúcido, estoy más entrenado cuando gané el título argentino. Imagínate que estoy corriendo 13 kilómetros por día, he hecho 8 o 10 rounds de guantes, en total hacía 15 o 16 rounds. La verdad que estoy re bien, re bien y contento, contento y tranqui. Tranqui porque hice las cosas bien y sé que me voy a traer ese título porque ganando ese título puedo tener una chance de pelear un título del mundo.